Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Guitar Class Comparte Este es un caso bien puntual sobre cómo acelerar cierta parte de un video Por ejemplo, si nosotros queremos aumentar la velocidad de aquí hasta acá de este video Lo que tenemos que hacer es primero desactivar o separar esa parte Entonces nosotros nos vamos aquí, presionamos S Separamos esa parte y la otra S Entonces tenemos separada esta sección que nosotros queremos editar Y lo que hacemos es colocar el botón derecho Botón derecho, clip speed y ahí le aumentamos la velocidad que queda Fíjense que se va reduciendo el tiempo Colocamos a aceptar Y ahí se reojo el tiempo y uno obviamente acerca esta parte y ahí hace los distintos tipos de cambios o ediciones en el video Y eso, nos vemos en el siguiente video tutorial Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!